ahora como en esta media hora tenemos que hablar de 13 agarraciones genéticas así que vamos a ver si vamos hablando un poco de ALK ahora doctor Corrales, Luis, ¿cómo escoges la terapia para ALK? porque ya tenemos 5 agentes aprobados, el número 6 ya viene, vamos a tener 6 agentes ¿cómo harías la secuenciación o decidirías qué agente prefieres usar primero si estuvieran los 6 agentes disponibles? Bueno, sí, nuevamente yo creo que eso mucho va a depender de la parte de acceso en cada uno de nuestros países varía, ciertamente tenemos un medicamento como el Alectinib en donde demostró comparativamente contra Crisotinib un beneficio y también entra en juego todo lo que es la parte de la penetrancia del sistema nervioso central que muchos de estos pacientes vienen con enfermedad o pueden desarrollar enfermedad del sistema nervioso central medicamentos como el Brigatinib y Lorlatinib pues son medicamentos que realmente tal vez en algunos países puede haber mejor acceso pero no es esto digamos de una manera más global, digamoslo así a nivel de nuestros países, nosotros actualmente iniciamos a los pacientes con Alectinib cuando son pues diagnosticados con una traslocación ALK y realmente pues hemos tenido pues muy buenos resultados desde ese punto de vista. Mucho también es la parte de la tolerancia, la parte de los efectos adversos, sabemos que esto para estos pacientes que van a tener un tratamiento muchas veces bastante crónico en el tiempo pues son pacientes que realmente toleren el medicamento de la mejor manera y cada vez que hemos venido viendo estas nuevas generaciones son medicamentos que estamos viendo que la tolerancia es bastante adecuada. Entonces eso también son cosas que tenemos que valorar con el paciente, explicarle nuevamente mucho depende del acceso que vayamos a tener en cada país. Excelente, por Cristian Rolfo, Cristian este, si tenemos cuatro, cinco, seis drogas que escoger no sería mejor en vez de estar empíricamente decidiendo a mí me gusta una, a mí me gusta la otra, yo soy amigo de este rep, de esta compañía, ¿no deberíamos hacer biopsia líquida cada vez que un paciente falla terapia ALK o terapia ROS? Absolutamente, o sea, la idea sería buscar, reproducir lo que habíamos tenido con mucho éxito en otro marcador que es EGFR, del cual hemos hablado recién, ALK empezó de nuevo, empezó a tener datos, a recolectar datos sobre mutaciones de resistencia, hay algunas mutaciones de resistencia que sabemos claramente que algunos de los nuevos fármacos, por ejemplo, el Orlatinib va a cubrir, una de las mutaciones comunes es la 1205, entonces en este tipo de mutaciones se podría cubrir, pero hay algunas mutaciones en las cuales, o mecanismos de resistencia, que no sabemos cuál droga sería la mejor, en esa proporción podemos usar fármacos como el Orlatinib, que hay datos en segunda, en tercera línea, pero siempre es mejor tener el mecanismo de resistencia, de la 1202, no 1205. Andrés Cardona, ¿qué opinarías? Mira, ahora al comienzo rescatábamos a todo el mundo con Orlatinib, pero si ahora el Orlatinib, gracias al estudio Crown, puede ser aprobado para primera línea, ¿tú le empezarías a algún paciente el Orlatinib como primera línea, o esperarías que falle primero algún otro agente? Yo creo que una de las cosas que vale la pena resaltar en la discusión es, y a pesar seguramente de que la gran mayoría de las personas que nos están viendo y tienen la oportunidad de ver este panel, seguramente estarán en los Estados Unidos, es que la comunidad hispana es una comunidad gigante, donde hay 500 millones de personas en América Latina, y un tanto más, alrededor de 30 millones de personas en los Estados Unidos. Es increíblemente heterogénea y claramente tiene diferencias. Me explico. Digamos, nosotros tenemos una mayor preponderancia en la presentación de mutaciones del EGFR por ancestría. Nuestra proporción está más o menos alrededor de entre el 25 y el 30% en algunas de las poblaciones como las peruanas, y tú lo sabes muy bien, incluso por encima del 35%, que eso tiene que ver en particular con el comportamiento de genes que están asociados con el desarrollo ancestral de la enfermedad. Hay algunas de las regiones de América Latina donde la proporción de mutaciones de, perdón, de genes de fusión y de transmutaciones de ALK son un poco más frecuentes. Digamos, México tiene frecuencias alrededor del 12-14%, Colombia está más o menos alrededor del 9%, cuando lo lógico para los caucásicos americanos en porcentaje de distribución está más o menos alrededor del 5-6%. ¿Qué es importante en nuestra perspectiva? En América Latina la gran mayoría de los países no tienen acceso a los latinos aún, entonces tenemos que abogar por el uso de la lectinib, que es lo que empleamos en primera línea. Si tuviéramos la posibilidad de emplear el crown, yo diría que la discusión es una discusión abierta, especialmente porque los resultados de segunda línea con el orlatinib y el rescate, especialmente para pacientes que tienen mutaciones compuestas o que tienen alteraciones en la G12-02R, sin lugar a dudas es el mejor escenario del uso del orlatinib. Ahora, la secuencia, y en este caso es completamente diferente, al menos en mi perspectiva, contra los pacientes de GFR positivos, porque la lectinib tiene una estupenda penetración en el sistema nervioso central, lo mismo que el brigatinib, pues probablemente la secuencialidad empleando el orlatinib y dejando el orlatinib para cubrir la presentación de la G12-02R en ese 15, 20, 25% de pacientes que tenemos posibilidad de verla, sin lugar a dudas es una muy buena opción. ¿En quién consideraría yo el uso del orlatinib? Probablemente pacientes con mucha carga de enfermedad, que tengan más de tres sitios de compromiso especialmente visceral, afectación, digamos por decir algo, pleuropéricárdica, que no es infrecuente en los sujetos que tienen alteraciones en el LK, y una extensa afectación en el sistema nervioso central y probablemente con extensión menigia. Ese sería el escenario en el que yo pensaría en primera instancia considerar el CROWN como primera opción. En el momento sigo inclinándome y si tuviera acceso de forma regular y con facilidad al orlatinib, seguiría inclinándome por ahora con el uso del alectinib en primera instancia. Sí, yo creo que es muy importante para los pacientes que están escuchando porque no necesariamente lo último, esto no es que el iPhone 12 es mejor que todo, porque a mí lo que me preocupa mucho es que el orlatinib genera estas mutaciones que son bastante más duras que las del alectinib y todos los otros agentes, entonces es mucho más difícil tratar a un paciente si falla el orlatinib. ¡Gracias!